Rescatando gente atorada en el concurso de pesca, aquí estamos presentes, la camioneta se quedó embancada, este es un suelo de absilla macizo, que hay algunas partes así en la playa, y aquí de lo que se trata, es de que la camioneta pueda brincar, porque se quedó embancada el chasis, para resolverlo pues le pusimos un gato, un gato, si, y aquí ya estamos, ya, fue muy fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!